de análisis con tres personajes que a mí siempre me llenan, todavía no llegan los tres, pero ya veo por ahí a Víctor Aramburu, lo veo que ya prácticamente está. Vamos a tener a Carla Mota, la historiadora, y a Jairo Calixto, que uno yo les he platicado, siempre se divierte uno con Jairo, además de que aprende y qué les parece si no hacemos esperar, porque nunca me gusta ello cuando estoy ahí atrás, de pronto digo, pues yo puedo seguir dando noticias, pero sé que están ellos que ya saben, que saben por qué no empezamos, porque además luego nos comen tiempo rapidísimo. Víctor Aramburu, director, discúlpeme, doctor en políticas públicas, no te rías, Víctor. Ya me estabas haciendo director, Paco, hazme la buena. Pues mira, el problema es que luego que me pidas el salario, ¿qué voy a hacer? Ese es el tema. Pues me da mucho gusto, Paco, tenía rato que no te veía, bueno, algunas semanas, no, tampoco tanto. Sí, sí, tenía unas semanas, me da gusto. Con Carla y con Jairo. Sí, pero mientras, mira, no veo que haya llegado Jairo, pero a Carla, que la vez pasada la confundí, ya vi a Carla. Así que, Carla, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte y estar contigo de nueva cuenta en una mesa. Hola, querido Paco. Hola, Víctor. Pues muy contenta de poder estar otra vez aquí con la audiencia de Sin Censura. Espero que no me falle el internet, porque últimamente me ha fallado un poco, pero bueno, esperemos que nos favorezca. Este, ¿qué les parece si mientras llega Jairo empezamos? Ah, mira, no es cierto, pensé que ya había llegado. Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi. Jairo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Tenemos ya a Carla, tenemos a Víctor Aramburu. ¿Cómo te va, Jairo? Siempre me da gusto estar contigo. No, mi querido maestro, pues un gran abrazo, un saludo aquí a Víctor. Y a quienes más estaban, a quienes más estaban. Víctor y Carla nada más. Ay, Carla, pero un gran abrazo, un gran abrazo, querida. No te alcancé a ver. Aquí estamos, pues sí, preocupado, porque aquí Kinky Telles, es una desatada. Me da miedo que me diga gordo. Jairo, ya somos dos, pero ¿qué te parece si empezamos nada más por la equivocación? Yo había llegado primero Víctor, pero ¿qué le empezamos con Carla, que la vi también? Y por esa equivocación empezamos con los temas de hoy. Y el primero es, Carla, como que Nuevo León es una comedia de horrores, ¿no? Pero cuando Samuel García solicitó licencia, él debió conocer bien la Constitución, debió haber conocido bien las leyes electorales, hace un nombramiento que nadie le acepta, y tenemos una entidad con tres gobernadores. No, bueno, es una locura. Estamos ante un panorama complicado para los no leoneses, y no únicamente por esta cuestión, ¿no?, de los tres gobernadores, sino también porque es una decepción para los votantes. A ver, ellos, pues cuando optaron por votar por Samuel García, y hay que decirlo también, ¿eh?, por su esposa Mariana, que fue muy importante en la comunicación política del candidato en su momento, pues les dijeron, les dijo el candidato, les prometió que no iba a ser lo mismo que el bronco, que él iba a terminar su periodo de seis años, y, pues mírenlo, deja en su momento su cargo en el Senado de la República también para irse a la gubernatura. Y ahora, pues deja la gubernatura para buscar una candidatura, pues en este partido, en Movimiento Ciudadano, que se ha visto, pues, el más dilatorio, el que, a diferencia de los otros partidos nacionales en nuestro país, pues ha estado esperando y esperando. Entonces, yo creo que la mayor decepción, pues, es para los votantes, para quienes tendrían, pues, que tener un gobernador con todas las de la ley, el tiempo estipulado, pero digamos que estas prácticas no son extrañas, ¿no? O sea, que pidan licencia para contender por otros cargos no es tan, digamos, poco común, pero este sí les había prometido que iba a terminar el periodo. Entonces, bueno, yo lo pongo por esa parte, y ojalá que la crisis política, pues, no sea muy grave para el Estado, porque, pues, es una entidad muy importante para nuestro país. Ya iremos viendo cómo lo resuelven, pero por lo pronto, pues, yo lo siento mucho por la ciudadanía neolonesa. Ah, Víctor, este...